Te invitamos a disfrutar el paraíso de Quepos, Manuel Antonio. Es momento de que inicie la aventura. Un tour en catamarán no se puede dejar pasar si se está en la zona. Por esta razón visitamos Planet Dolphin, con más de 30 años de experiencia ofreciendo ecoaventuras para toda la familia por el Pacífico Central. Navegue a lo largo de la costa del Parque Nacional Manuel Antonio, una de las más majestuosas de Costa Rica, en busca de delfines, tortugas, ballenas y otros animales marinos. Nade y practique snorkel en las aguas cristalinas de Bahía Bizanz. Disfrute del sol del Pacífico mientras se refresca con una deliciosa bebida fría, acompañada de una exquisita comida buffet a la parrilla. Nuestra tripulación está lista para mostrarle lo mejor de Costa Rica. Para información o reservas, puedes contactarnos a los teléfonos 2777-1647 o al 8417-6449. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!